Santo Claus Ok, aquí no sé qué carajos va a hacer Pero vamos a aplicar, a aplicar todo, ¿no? Oh, ¿qué es eso? Ok Ok, vamos a ver, ok, ese no es Ok, creo que ya lo leímos Ok, esos son los avisos de privacidad Entonces damos X Ok, creo que eso no era Qué hermoso está lo de SNK, en serio Ok, entonces pican el botón El botón naranja de que aceptan todo Gracias a Dios eso, y se va instalando La primera vez que lo hacemos, chicos Ok, pensé que iba a hacer el intro y eso Pero pues aquí están viendo, chicos The King of Fighters All-Stars Y vamos a ver qué aparece Ok, conectando a net, Google Play Games Ok, se supone que todavía no está Vamos a ver qué sale Ok, le vamos a dar a low Obviamente pues eso viene siendo mi cuenta Y que empieza la fiesta, chicos The King of Fighters All-Stars Me imagino que debe decir Tab, ¿no? Entonces vamos a darle Tab A low y no sé qué sea Vamos a ver qué tal Ok, me imagino que son las opciones de descarga Entonces vamos a darle Atrás Creo que debe ser Wi-Fi, Simón El primero Entonces pues va a ser la descarga, chicos Noa Ok, vamos a darle a esos lados Ok, luego viene Mike de la 95 Al parecer vienen varios personajes Bueno, vienen los mismos personajes Pero en sus diferentes tipos de versiones, ¿no? Entonces cada uno debe tener su propio skill Ahí veremos a Atena 94 Como pueden ver Vamos a ver Ok, Tranquis, Tranquis Otra en la 97 A huevo Power Geyser Kido en la 95 Ok, ese no me tocó jugarla Pero sí me tocó jugarla en la 97 Ok, Yori Donde se hace su estreno en la 95 Río Y obviamente, chicos Pues yo voy por ese chingo Que la verdad Ha de estar muy padre Y bueno Ahí vamos a ver qué tal este O sea, hace esto Vamos a saltar un poco Lo que viene siendo la actualización Y ya lo pondré cuando esté siguiente Entonces vamos a editar esto Ok, Chiqui Ya nos faltan 5% Esto está rápido No, tardó A lo mejor más de 2 minutos Pero igual recortamos Lo que viene siendo la parte Eso de inicialización Esperemos venga el intro aquí Ok, carajo No sabemos nada de chino Japonés o lo que sea Entonces vamos a darle tap Probablemente A este inicio, ¿no? Vamos a darle tap Tap, tap, tap Oh, sí Cambaré Sí, Pechuga-san Lolita-san Hetero-san Ok, Lolita-san Pechuga-san Y Hetero-san Sí, sí Somos otros Vamos a ponernos papu de papus Ahorita Vamos, nena Sí, sí, sí No sé qué sea Muda Muda Ok, chicos Pues obviamente no sabemos Ni qué carajo estaba diciendo Pero vamos a tratar de Moverla a lo que sea Tratar de Alistarnos un poco Para cuando llegue a la versión global Ok Ok, bueno Ahí nos va a mostrar Cómo movernos con nuestro personaje Ya vemos a Kyo Kyo level 30 Y dice que Pues vemos Un desglosar ahí Al personaje, ¿no? Moviéndonos de izquierda A derecha A ver Ok, si lo dejamos aplastado Obviamente Bueno, en el tap Va a correr hacia la derecha O izquierda, ¿no? Vamos a ver cómo nos enseñan a jugar Sí, Pechuga-san Enséñanos La Arusan Ok Entonces donde piquemos En cualquier pantalla Y hay un personaje Pues va a empezar a golpear, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Combo Y fierro Oh, demonios Pero le estoy picando esa cosa Pega al esquío Matanza Ok Al parecer son Combos normales, ¿no? Como el aibe Ok, vamos a Ok Si lo dejamos presionado Al parecer Es el Es la defensa Vamos a ver si es cierto Y el skill aquí Que nos está muerto No Y con su tiempo De carga, ¿no? ¡Tun! 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 ¡Ah, huevo! Que sí, Keo Buenos skills Segundo, tercer Segundo Primero y segundo skill También muy buenos Me imagino que en las diferentes versiones Ha de ser algo diferente, ¿no? Ok Ok, vamos a cubrirnos ¿A qué? ¿Qué es eso? Vamos Ok, es un Ahora sí que es un Tap hacia atrás Como deslizándolo Para que pueda hacerle Esquivar No sé si batallé poquito Entonces Vamos a ver Ok, ok Ok, son rápidos ¡Vamos, Keo! Especial ¡Hicto, Keacto! Es todo Ok, es hacia atrás, chicos Rápidamente Para que pueda esquivar Perfecto, Pechuga No me sirvió mucho el tutorial Pero Ahorita vamos a ver Qué podemos hacer ¡Heterosan! Es todo bien Dandy, ¿no? El vato A ver si nos piden Nuestro nombre Que no lo hemos escribido Obviamente Pero en sí, chicos Eso es lo básico Para moverse Los personajes Obviamente Vamos a ir aprendiendo Ya sea ustedes Y yo Pues ver Cómo Cómo pateamos a esto No, vamos a ver quién es ¡Uh! Maestro Rugal 94 Venga Maestro Rugal Muétaro Ándale Hay una secta De tipos Que nos van a golpear ¿Gustas vino, Papu? No Este Me da alergia al vino Sí, únete a mis A mis filas Y dominaremos el mundo Papu-san No, no, no Soy una belleza ¡Oh, no! Contra Rugal ¡No! ¡Fuck! Ayúdame, Dios Esto no te preocupes Vamos a patrocinar uno ¡Vamos hacia atrás! ¡Dáme, dáme, dáme, dáme ¡Ah! ¡Golpéalo! ¡Ah, qué carajo! ¡Repuquen esta! ¡Oh! ¡Ríale, lale, lalea! ¡Ah, huevo que sí! ¡Uscar, cuscar, cuscar, cuscar! ¡Golpéalo, Papu! ¡Combos violentos! ¡Ah, es todo! ¿Qué está pasando? ¡Aguanta! ¡Oh, que haga el ultimate! ¡A ver! ¡Ah, azúcar! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Movétaro! ¡Ah! ¡Te encanta que te patrocine unos críticos, bebé! ¡Ah, nada! Como el es Max Que ahorita tengo en COF 98 ¡U-M-O-L! Pero bueno Está padre el juego Está interesante para ahorita jugarlo De vez en cuando Luego dicen que vienen ¡Guenitz y Giz! Así que Ya vi el Promotion de De Guenitz Y está algo bello ¡Pechugasan! ¿Qué está pasando, lena? ¡No te prendas! ¡Hetero! ¡Hetero-san y Loli-san! ¡Vientos! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Omega Rouglas? ¡Oh, my God! ¡Chey! ¡Maldito roba skills! ¡The King of Hearts! No te olvides de olvidarte Este programa es The King of Fighters The King of Fighters Gracias por ver el video. 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 Ok, sí podemos saltarlo perfecto con el botón, que es hasta el último. Y tenemos a Kyo. Bien, recuerdo, bueno, el botón que tocó hasta arriba del lado derecho a la parte superior, el último, pues fue el skip. Ok, vamos a ver, vamos a seguir los comandos. ¡Hukta! 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 ¡Pégales Kyo! ¡Hukta! 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 Ah, ok, puedes cubrirte aquí con el de acá a este lado O te puedes cubrir Ya sea con el botón azul O dejándole aplastado con un tap fuerte A la pantalla, ahí como lo pueden ver, chicos Ok, abajo tenemos el power, el level Oh, ¿qué es eso? Ok, tranqui, esquiolo, tranqui, esquiolo Golpes violentos Turia, Uria, 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 Uria Surya Perfecto, perfecto Vamos a darle todo el poder Warning, warning, warning Como el de Megoman X, ¿no? Oh no, este señor malandro, vamos para atrás Juzga, juzga Cuidado con la barra de esa, chicos Tranquis, tranquis ¿Qué? ¿Ya fue? ¡K.O.! Demonios, ok, tengan cuidado, chicos, con la barra de esa roja Que pone el personaje, porque Ahora sí que es como un galáctico phantom Nada lo para Muy eterno Genial, genial Estamos subiendo de nivel Ok, rango 1 Y nuestro personaje ha subido de nivel Papu ha subido al level 2 Muy bien, quiolo Ok, seguimos Y nos dan rewards No sé qué sea esta cápsula Dice que 200, no sé qué Y seguimos Ah, lo hiciste bien Papu Bueno, chicos Me gustaría que estuviera en inglés O mínimo para estarles traduciendo una parte Pero Pues creo que así es este tipo de juegos ¿No? Interesante va a ser Sacar a los personajes Quiero a Chingo A fuerzas Quiero a Lord Papu Kim La verdad que estaría Muy, muy padre Tener a Kim En este juego Y a Chingo A ver qué tal Qué tanto desmadre hace Obviamente pues Que le dan la oportunidad De jugar en el 97 Ya después de que Kyo Se lo encuentra En la escuela Vamos a ver qué tal Ok, vamos a darle skip La verdad Este No nos interesa esa parte 19 minutos Qué carajo Oh, perfecto Creo que nos están dando a Benimaru Vamos a ver qué tal Ok, nos va a indicar Dónde podemos poner a los nuevos personajes Creo que es eso Y luego Vamos a ver Lo bueno que nos enseñe el tutorial ¿No chicos? Vamos a encontrar aquí al party Y luego Me imagino que Va a ser seleccionar una casilla Y buscar a uno de las personas Que tenemos desbloqueados ¿No? Permítame tantito Lo que conecta la PC Oye, bueno Todo se descarga en esta vida Vamos a ver Ok, seleccionamos a Benny Y ponemos aquí Es lo padre de los tutoriales chicos Ahí Ahora sí que No importa Qué idioma tengamos Pues nos estarán ayudando Y Obviamente por lógica Sabremos Qué es lo que requiere ¿No? Vamos a retar Y confirmar ¡Igse! Un momento Ok, ahora a ver Vamos a ver qué nos pide A lo mejor nos regalan Unos personajes Algo chidoris Vamos a darle para atrás Y vemos a dónde nos manda Ok No sé qué es esta Una quest Ok Bueno, la historia ¿No? Vamos a ver qué tal Ok Está bien Como stage En todos Y creo que ya pasamos El primero Vamos con la segunda batalla En el mismo stage De seguro Y podremos usar Pues creo que a estos tipos Ok RP4 Me imagino que es la energía Ah, ahí está arriba Tenemos 45 En una barrita azul Lo que nos pide Es como energía Igual que en el KOF 98 UMUL Sencillo No hay otro mundo Pero en este caso Pues lo puedes manejar Y puedes patearlos A medio mundo Ok chicos Recuerden que si no quieren Saber la historia Porque la verdad No sabemos ni un carajo De esto Pues lo saltamos Nada más Ok Kyo Venga Ok, vamos a ver Si nos indica Cómo cambiar de personaje Ok, en este caso Son las Cinco elementos Por así decirlo El rojo, verde Y cada uno Vence al otro ¿No? Entonces como un tipo Mega man Ya saben que el de fuego Le ganaba al Iceman Que el Iceman Le ganaba al otro Y así sucedidamente ¿No? Entonces El rojo le gana al verde El verde le gana al amarillo El El morado le gana al azul Y el azul al rojo Y así sucedidamente En un ciclo De morir Ok, ready Ok, acá arriba Nos dice que podemos tener A Cambiar a Benimaru Benimaru 94 Donde está el botón de ¿Cómo se llaman? De los De numeración Ah, ese tipo no se muere Ah, perfecto Está bien chicos Se vio muy rápido Espero Que ustedes puedan probarlo Vamos a ver Jusca Yuuu Ok, vamos Oh, no Me están agarrando a palos Nightcook Andangiri Ay, que padre Ah, pues ya tenemos Nuevo juego en el canal Chicos Warning, warning, warning Soy el Brian ¿Pelearemos con cuchillos? Carajo Cuchillos Esto, esto Está bien Lo esquivamos Al principio Es todo Tírale todo Benny No hay cuco Vamos a ver Oh, ya lo matamos Ah, pinche Brian No duró ni nada Que combazos Eso va para el tricks Men Si lo esquivé No soy UFC El último El final ¿File qué? ¿Champions? ¿UFC? Ah, Championship Sí Bueno, un saludo Para Bagu Saludos chicos Saludos para Heroes Saludos para todos los chicos Del COF 98 UMUL Para todos que están La banda aquí De los suscriptores Es todo ese Veniganso, eh Vamos a ver Si subió en level Obviamente Ah, level 2 Sensual Rashu El Rashu McQueen Subió level 2 Perfecto Prosigamos Le dan tap ahí Y bueno Vienen otra vez, ¿no? No sé si sean cápsulas de XP Este Y pues las monedas de oro, ¿no? Ok, proseguimos Saltamos ahí Creo que Espero no venga nada bueno En la lectura Porque si no, pues Ni modo Ok, vamos a ver ahora Qué más sale Vamos a la casita Y vamos a ver Creo que son XP Vamos a ver Qué nos dicen los ítems Otra vez vamos acá Donde está el party Pero ahora vamos a ver Qué sale acá de este lado Y imagino que sí Va a ser para subir de nivel Los personajes Vamos a subir a Benimaru Y a usar la X A ver Me imagino que es para subir de nivel Sí, exacto Eran botellitas para subir de nivel Ok, entonces le damos No sé, guardar O no sé qué sea Oh Matan, eh Perfecto Level 3 Muy bien Y chicos Pues obviamente Ahí nos va a dar trofeos Me imagino que va a ser Otras cosillas Que nos dan los logros Y vamos a la casita Otra vez Y vamos por otra quest Ahora hasta aquí No nos deja de jugar de quest Vamos a ver Oh Creo que esta es la sesión De la 94 Vamos con nuestra tercera quest Tercera batalla 4 RP Vamos a ver Ok Atena Ikimasu O nos regalaron a Atena O a lo mejor va a ser nuestra Con un personaje prestado Ok, me imagino que va a ser un personaje prestado ahí O algunos de los amigos Algunos juegos tienen eso Esa modalidad donde Reclutas compañeros Para que puedas usar a esos personajes Oh, ahí podemos ver a Terry A Atena Me imagino que es el traje de la 94 Y a Laura Papukin Que nunca cambia su traje, ¿no? Ok, vamos a darle a saltar Ok, vamos a cambiar a los personajes Me imagino que Vamos a poder usar a Atenasikimasu Level 4 Oh, y está aquí en la parte, ¿no? Cambio aquí, oh Cambio forma Oh, ¿no? Oh, nos está ayudando a golpearlo Es todo Perfecto Ah, ok, es como un striker entonces Perfecto, bueno Ahí se ha desaparecido Vamos, vamos Vamos, Kyo Good No sé si no viene el Brian Ah, el Rizos Esto, eh Vámonos Quítate de enfrente Quítate de enfrente Oh, demonios Tranquil, tranqui Tranquil Curia Vení, cambio Es todo Ah, esto no duró nada Rapidísimo Ah, pero lástima que Pues está dando un poquito de lag, chicos A lo mejor Pues no está ya muy propio para mostrar Un Moto G4 Plus Pero lo estamos disfrutando Espero les esté gustando mucho el video Y pues que les haya quedado claro Lo que haya sido Pues la instalación Rank up Vamos, subimos a level 2 En nuestro rango Perfecto Aquí viene siendo Que le llaman rango No nivel de personaje Bueno, nivel de nosotros ¿No? Ok, Kyo level 3 Están a la par Ahí suben sus stats Y proseguimos Ok, más botellas de experiencia Y saltamos esto, chicos La verdad, pues Ya cuando está en inglés Mínimo La mayoría A lo mejor le entiende Y sabremos Y nos esperaremos A la historia, ¿no? Ok, vamos a ver ¿Qué es eso? Vamos a la casita primero No sé qué me está pidiendo Options No sé qué sea Sí, guíanos, Loli Ok, vamos acá A las cartas Vamos a ver qué tal Seleccionamos a Benny No sé para qué A lo mejor puede ser una quest Ahí donde lo ocupas posicionar Ok, cambies a tu personaje principal O le puedes equipar algo Ah, ok Son cartas como de agregado A lo mejor Subiles de vida Ok, creo que vi algo que subió A lo mejor vida o defensa Ok, cartas de opción Y vamos a guardarlo Ok, al parecer pues Obviamente cuando salgan Cartas de esas Igual las pueden usar después Vamos a ver ¿Eso qué es? Como lotería De seguro Ok, ese era un agachapón O algo así A ver Vamos a ver ¿Qué nos regala? Vamos aquí al Niu Ok, nos pide un boletito Vamos a darle que sí Espero nos dé algo padre Algo padre A huevo Lord Papu Kim De la 97 Uy, ese trajecito Cuatro estrellas Estamos empezando chicos Con todo Lord Papu Orochi God Kim O sea, ¿qué más puede esperar? Y luego La 97 No sé si es el que siempre regalan Pero Yo me voy a gusto La verdad Algo muy bello Y vamos a posicionarlo Obviamente En el equipo Entonces, al carajo Kyo Y primer día 50 gemitas Me imagino que hasta ser diamantes Ok Vamos a darle al botón este Le damos tap Y vamos a ponernos A Lord Papu Kim Vamos a ver si lo cambiamos Este Vamos a poner a Lord Papu Kim De la nota de 97 Oh Wata Vamos a quitarlo Vamos a moverlo de este lado Ok Wata Y con eso Agregamos el team Lo guardamos No sé que sea eso Vamos a darle que sí Conectando Y listo chicos Con eso pues ponemos Principalmente a Kim Algo bien Vamos a ver qué tal Ok Acá hay una tipa No sé que sea Por 100 No sé Dice normal De la 94 Ok A lo mejor nos pueden dar a A Mai De la 94 Y nos pide 100 fragmentitos Ahí de los rojos Pero vamos a ver qué tal Luego creo que acá hay Unas Unas quest Ok 10 de AP No sé que sea Oh perfecto Nos están regalando Diamantitos Al 100 Vamos a ver Qué más hay Pero Bueno Se de cura Set up Ok Probablemente Podemos tener otro Ok Una tirada gratis También chicos Recuerden Ahí el free Obviamente Eso es Universal Vamos a ver qué tal Vamos a ver Qué nos da free En esa casilla ¿Doki doki? ¿Qué? ¿Qué carajo? Oh y con eso Desbloqueamos a un personaje Perfecto Chin Oh qué es esto 94 95 96 Creo que ya tenemos Otro personaje La 97 Vamos muy rápido A la versión que jugué Al principio Perfecto Lo obtuvimos Y ya después dice Que si queremos Me imagino que Si queremos reclutar Otro personaje O no sé Que sea Pues nos pedirá 100 diamantitos Ok Vamos al de acá abajo Ah no Vamos a hacerle Acá abajo Ok Aquí no hay gratis Me imagino que Te pueden dar aquí O 5 estrellas Kisuru No sé Como una ruleta Algo puede ser Y este lado Sabrá Dios Que sea chicos Pero bueno A ver Aquí qué es Ok Creo que ya no podemos Usar tickets dorados Y hay que regresar Bueno Este Creo que Al menos Oh espérate Aquí vienen otras cosas Interesante Oh hay otro free Bueno Vamos a ver Qué dice de free Tírenle a todo lo que sea Gratis chicos A huevo Iniciando Qué pedo con el chingo Anotando los comentarios Acá Oh sí Al fin Estalqueando Aquí Perfecto Otro de mis personajes Favoritos Chingo Y con esa animación O tarjeta No sé qué sea Vamos a ver qué tal Está bien Está saliendo Muy bien Kim 97 Lo chingo Ok No sé qué sea Es una tarjetita Pero muy bien Me gustó eso La verdad Perfecto Eso fue Algo gratis Chicos Muy bien Recuerden darle una vuelta A una visitada Por aquí Pueden encontrarse Algo Algo padre Y Vamos a ver Si lo ponemos A A Kim Ok Es nuevo Aquí Ah no Aquí no era Era en el equipo Vamos a ponerle aquí En tarjetas Vamos a seleccionar A Kim Y vamos a poner Esa tarjetita Ok Nuevo Level 1 Level 2 No sé qué sea Ok Me imagino que son las cartas Y vamos a ver Si ponemos una carta No tenemos ninguna Vamos a poner Una carta Option Ok Incrementa HP Defensa Y no sé qué más sea Vamos a ponérsela Perfecto Y vamos a ponerle una set card Que es la que viene ahí con Chingo Perfecto HP No sé qué sea Un skill O algo de 1.4% Pero igual Está muy cool la animación Y con esto Grabamos Chicos Perfecto Vamos a dar una probada De Kim Vamos a las quests Oh acá hay otra cosa No sé qué sea Pueden ser más quests Ok De la 94 Los personajes No tenemos creo que A ninguno de estos No son los que pueden seleccionar Ok Tres estrellas Ok De la 94 Al parecer por las estrellas O a lo mejor por un tipo O a lo mejor tanques O gangs No dice ahí Bueno Cuatro estrellas Tres estrellas Ah Los que son cinco estrellas Que podemos liberar Ok De la 94 Bueno Vamos a ver Después Vamos a ver Quien está De la 95 Hayden Yuri May Cinco estrellas Ok No tenemos a ninguno De estos Perfecto Vamos a ver Los All Stars Ok Imagino que son diferentes Como Yuri Y Rugal Y de la 97 Que tuvimos a un buen Personaje Lo que es Kim Pero también está Robert Y Billy Ok Perfecto Perfecto Vamos bien Ok Vamos a una quest Rápida Y con esto Finalizar el video Para pues que ya se pongan A jugar ustedes también Chicos Ok Vamos a ver Nos dan un regalito Al parecer Perfecto Diamantukis Guárden los diamantes Por si quieren Traer a un personaje Nuevo Ok Un poco de historia Vamos a ver Que tal A ver si nos dice Algo ese Ese Rugal Vamos Rugal Vamos Oh si Nena Viniste a traer Nuevas licor No papu Rugal Solo vine Que También entraré Al cough Si Engatus Usa Yori Mátalo Está bien Ok Vamos Vamos Avancen Chicos Larumatiur Perfecto Larumatiur Este Rugal Se está riendo Como cualquier Selección de reggaetón Que de todos se ríen Ja 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 Vamos 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 Taca 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 Va a estar muy buena La historia Porque Se ve que Platican mucho Pero Pues nosotros Nos vemos Sino Sino Mandalín Pelota Lilac Ja 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 Vamos a ver Ok No se que nos dieron Ah A lo mejor era un intro Si Un intro Un intro De la historia Y Ok Podemos reclutar Gente Oh Está Yori Está aquí Vamos a reclutar A Oh Más Kios No Vamos a reclutar A Yori Para ver que tal Ok Le da tap En Yori Y Me imagino Que comienza Si Men si Vamos a darle Ah Que más puede ser Ok Seleccionamos a Yori Vamos hacia atrás Volvemos a seleccionar Listo Hola papu Bienvenido atrás A las calles De Japán Donde todo Está bien peligroso ¿Entendiste esto? Claro Vamos nena Ok Listo Ok No se que sea eso Vamos a ver Que nos dice Ok No se A lo mejor Pueden ser como combos Vamos Vamos Ok Escogimos a Shin Y No se A lo mejor Va a ser algún tipo De combo Venga Ok Perfecto Con eso Lo vamos a dejar Y Listo Adelante Chicos Recuerden que La SP O ahora si Energía Que viene siendo La RP Tengo maxiado En 101 Y solamente Nos pide 4 Así que A darle Wata Hola papu Estoy nuevamente En las calles Seguro Y nos van a atacar Unos malandros O si nena Está bien Eh Vamos a ver Si sale alguna animación Es lo Por lo único Que le estoy En esta cosa Ustedes pueden Adelantarle Chicos Si no Creo que No sale Nada Recuerden Dejar Su like Chicos Y compartirlo En dado caso Que más Personas Quieran Jugar Este juego Que está Muy fácil Ustedes pudieron Ver El inicio Sencillito Oh no Puños No de Eso para Vipseros Vamos a darle Listo Ya me harté De leer Vamos con Puños falsos Heavy D Vamos a ver Que tan violentos Se ponen Tan Tan Ahí recordándole La función Rojo mata Verde Verde mata Amarillo Amarillo Mata Ginda Y Ginda Mata Azul Y azul Mata Rojo Obviamente Les hace más Daño Chicos Esto Kimo Está en la Batalla Eso como Para poder Hacer un Video De esos Del Smash Bros Donde Todos los Peleadores Están Aquí Kimo Viene a la Batalla ¿Qué es eso? Ready Ok Primero Vamos a sacar El striker Dos Todo Saque Ese Suelo Aguanta Aguanta Yori Juzga 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 Bien Kim Bien Vamos a darle patadas En las calles En las calles A huevo Es todo Mátalo Otra vez Excelente Excelente Un combo Un combo Normal Estar Nomás Con el Puro Tap Es como Picar Les digo Ay Ay Ve Ah Gordito Venga Vamos Oh Fuck Aguanta Aguanta Oh Mierda Demonios Ese lag Vamos Señor Jefe Fangit Sam Vamos 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 ¿Qué es eso? Eh ¿Por qué le pegas a mi kill? Ahí es todo Se puede recuperar Como si fueran las maquinitas Ya Easy Easy Son los primeros personajes chicos Obviamente no van a dar ni las gracias Entonces You win La cara de Kim Todo joven Después de una operación ahí Bueno chicos Pues creo que hasta ahorita Está súper bien el juego Eh Obtuvimos a A Kimo Tenemos a Benimaru Este Pues obviamente me imagino que son los gratis Este A Kyo De la 94 Y luego una tarjeta que estuviéramos ahí Vamos a ver que más sale Vamos a ver si nos salga algo inesperado Ok Segunda batalla Y yo digo que ahí lo voy a dejar chicos Espero les haya gustado este Pequeño intro Del primer gameplay De jugando Kof All Kof All stars The King of Fighters All stars Y en este caso pues ya dejamos ahí con Con Kim Nos fue bien el ratito hoy Y díganme chicos si lo descargaron Que tal les pareció Y vamos a dejar ahí Nuevos videos ahí Para que vean Este Lo bueno que se viene Y estar Conscientes de Estar jugando Más o menos Aprender lo Lo principal Y ya que llegue al global Pues darle con todo Porque eso será Un buen juego Que esperamos aquí en el canal Bueno chicos Esto fue todo Y nos vemos en los próximos videos Hasta luego